No, lo resolvieron, dictaron digamos así el fallo diciendo si le falsificaron el documento al coronel Gómez, pero el general Palomino no tuvo nada que ver, pero no se tomaron la molestia de investigar en un caso tan sensible de corrupción de quiénes fueron los que hicieron esa situación, pero definitivamente no me cabe la duda de que él fue el determinador de esto. Y lo otro que tenemos que mirar en este momento es realmente qué pasa, porque quedan pendientes dos investigaciones que tengo en contra del general, una donde él sale de una forma macabra a hablar de mi hijo en ese momento que era menor de edad, no sé en qué circunstancias, el periodista ya mía más de forma irresponsable, no hizo lo que hizo doña Vicky de verificar las fuentes y las pruebas, y salieron diciendo de una forma como muy coloquial que yo había hecho esas denuncias buscando mi asilo político para beneficiar a mi hijo Torero. A raíz de eso hasta ahí llegó la carrera de mi hijo Torero, después de haberme metido yo en préstamos bancarios, tratar de sacar adelante a este muchacho, y fuera de eso también se puso a decir de una forma mentirosa que yo había hecho comer esciércol a los carabineros en su momento cuando hicimos un bautizo de carabineros, y eso quedó demostrado frente a los despachos judiciales y disciplinarios que sí hicimos el famoso bautizo de carabineros, pero lo hicimos fue con Melaza, y ahí hubo también conocimiento del mando institucional, lo que pasa es que en la policía se maneja doble moral, y frente a estos casos pues el general todavía no ha podido, le iban a archivar la investigación, pero me tocó de forma contundente hablar allá con los fiscales que llevan el caso, entonces estamos esperando los colombianos que se pronuncie allá la justicia y digan si realmente mis denuncias se deben a intereses personales para beneficiar a mi hijo, o tal vez quiero denunciar la corrupción rampante que está en cabeza de los generales de la Policía Nacional, yo pienso que el señor presidente debía de tomar cartas en el asunto, se debe realizar una reforma a la Policía Nacional, realmente que se cumpla con la misionalidad que es la seguridad en la calle, no tantos uniformes, no estar disfrazándonos de contraguerrillas, de junglas, no, eso le corresponde al ejército mientras que está acantonado, y la policía que está en la calle, vigilando cómo le roban al ciudadano de pie el bolso, o evitar digamos ese caso tan triste que sucedió ahorita allá en Caldas, que mataron a una niña, un tipo de una forma descomunal, yo pienso que la policía tiene que volver a su cauce que es la seguridad y ser preventivo y no reactivo.